Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Tras superar la fase de grupos, hoy nos encontramos en la semifinal de este gran torneo de pretemporada. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Estos ya han superado la fase de grupos, quedan solamente cuatro equipos. A mí realmente me ha gustado mucho lo que hemos estado viendo y se perfila la temporada como muy pareja. No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo, atentos. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Me pregunto, Marito, si está acá... La carga de partidos antes de la temporada, cuando arranca ya todo lo que se va a jugar en serio, no será contraproducente para estos equipos. Bueno, mira, este trofeo de campeones de Estados Unidos me parece que es un desgaste innecesario para los jugadores. ¡Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro! ¡Bésima ejecución en el traslado y el balón que se va! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Hoy debuta en el campo de juego y aumenta el suspenso. La afición, seguro, bueno, tiene muchas interrogantes sobre lo que puede dejar este jugador en los primeros minutos que le vean en el campo. Bueno, tanto se ha comentado la llegada de este jugador que por fin ya está acá. Es un jugador importante, puede ser muy importante para este club y puede garantizar la seguridad en el arco. Yotaren. Y ahora que quiere meterse por la banda. Avanza por el lateral. Ese disparo que ve en la defensa. Se viene el saque de manos. Cruza la pelota y puede ser. ¡Bien! Agustino Bando. Pase mal pateado que se va por la banda. Fabio Silva. Supera la marca aquí de frente el arco. ¡Enorme lo del arquero! ¡Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota! La verdad, a veces hasta te emociona estas jugadas. Yotaren. Ahí van los dos buscando la pelota. Mateo Rettegui. Ahí se viene, lo va a tener. ¡Buen trabajo luchando por el balón! Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Bien! 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 Oportuno en el corte del balón. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Bienotazo que va el polo! La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir en el gol. a continuación el lateral y a Taren sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto enorme ese arquero que es el hombre de Ole señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el final tiro de esquina justo al corazón del área la pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente mantiene la pelota y se acerca aleja momentáneamente el peligro con la entrada pero se viene el córner se viene el tiro de esquina al área ahí ve el cabezazo Marito que le tiraron al arquero la verdad le tiraron una masita hasta yo la podía ver al peluche le tiraron un peluche ha sido una formidable semifinal hasta ahora Mario entre tiempo esto sigue así y todavía sin definir el boleto para la gran final del torneo es que estamos viendo un gran partido yo creo que este empate es merecido por los dos lástima que uno de estos dos grandes equipos va a quedar fuera todo preparado amigos de eSports para la reanudación de la semifinal sí, estamos en el trofeo de campeones de los Estados Unidos y queda todavía mucho partido se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota vaya espectáculo de toques que está dando este equipo esa pelota es buena cuidado ahí va el primer palo ese chimbomba que es fácil en las manos del arco fueron por él y lo consiguieron convencidos decididos el Borussia Dortmund ya lo tiene sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este excelente pase busca cruzarla tratando de hacer mucho daño cuidado con esto y puede ser fácilmente se limpia del contrario 30 patas del arquero ¿ha visto eso Fernando? ¿y en qué momento este arquero es un monstruo? y está todo listo para que se realice el cambio y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera fuerte puñetazo del arquero al balón balón cargado de peligro ¿me explicás a dónde le quisiste pegar? sí, digo, explica porque no se... ¿entiende que alguien le pegue tan feo? de aquí en más 30 minutos le quedan al partido y ahí avanza con las pelotas se está vistiendo de genio para romper el empate se viene ¡Gol! 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 ¡Gol magnita! ¡Qué goloso! señores, por algo está en el equipo pero está en el banco el entrenador lo va a centrar y marca expectativa y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra la persona habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra sí, realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría y acá seguimos con el partido 1-0 se fue la pelota ya saben lo que se viene esa pelota va por el costado y ya está esperando sobre el costado el jugador que va a entrar en el banco parece que ya hay movimiento calentamos la garganta empezamos a gritar ¿o no? ¡Fobio Silva! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? 2 goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar la pelota en el 2 contra 1 el arquero queda normalmente pagando es la víctima propicia de aquellos que saben hacer bien las cosas y el gol hay que festejarlo señores y por ahora el marcador está 2 a 0 en 20 minutos se termina todo Mateo Retegui me pareció me pareció Marito escuchar el grito ya pidiendo el cambio así que en el próximo silbato habrá una sustitución me imagino que sí está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrar este jugador si la clava está en a 1 formidable el trabajo defensivo ahora tranquilidad ahí tienen una buena oportunidad de contra el público se vuelve loco tras la decisión del árbitro asumiendo riesgo el arquero se queda con ella Mateo Retegui esta puede ser buena se les ha ido el balón ahí va la pelota en el área puede ser una muy buena ocasión muy peligrosa pelota parada se avecinan los cambios veremos como esto se influye en el partido te digo que si el arquero no hace bien la barrera esa pelota va para adentro coloque el disparo muy cerca ese tiro libre yo creo que si hay otro tiro libre no se le iba ahí tan cerquita como se le fue esta vez han recuperado la pelota y en zona de ataque Campuzano esa pelota es buena cuidado tiene espacio para sacar el cintro Cristian Pavón esa fue buena han adicionado tres minutos más al juego ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra se viene la contra un contraataque frustrado y perdiendo el balón Sebastián Villa es una verdadera oportunidad del arquero finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía y están en la final Mario se metieron en la definición por el título ahora mayor concentración si cabe ¡Sigue el empate! ¡Sigue el empate!